Como el Padre mi amor, yo os he amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría, el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, viviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre mi amor, yo os he amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. No veréis amor tan grande, como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amar como yo os amé. Como el Padre mi amor, yo os he amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Amén. 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 Amén.